Ahora nos vamos Alcorcón. ¿Quieres hacer una canción de Alcorcón? Buenas noches Alcorcón, gracias por venir. Esta canción se llama... Alcorcón. Alcorcón. Alcorcón me flipa fuerte. Alcorcón. Alcorcón. Me flipa fuerte Alcorcón. Venga, gracias Alcorcón, adiós. Hombre, pero... No, porque es que ahora trabajo unas canciones muy minimalistas. Ah, ya, ya. Son canciones muy cortas, entonces en un concierto puedo hacerte 100 o 200 cantidades. Ay, mira, ¿qué se te iba a decir? En un concierto...